Bueno, ahí tenemos la media vista y seccionada, faltó seccionar la tuerca, por algún motivo no la tomó, pero bueno, estamos viendo esto, el plano de conjunto, ha quedado al revés, pero a ver, voy a invertirlo. La pieza, necesito girarla aquí, y ahora le digo media vista seccionada, vamos a tomar el soporte tensor, no, mejor el eje, en su plano XY, y le vamos a colocar media vista seccionada. Y ahí me queda como está acá, y lo vamos a ver justo en el centro, en la vía de fase, y podemos verificar que el montaje es similar a lo que está acá en el plano de conjunto. Los contactos que hay, en los rodamientos, la tuerca, la tapeta, los contactos con el cilindro, verificamos todo eso. Ya, estaba viendo, aquí, eso no entró hasta el final. Se supone que esa ranura debería entrar la cabeza y el tornillo debería quedar oculta. Es como... Ah, no, acá no queda oculta, a ver. No, la cabeza sobresale. Ya, sí, sobresale la cabeza. No, está bien. Así, así queda. Ya. Generalmente, esto se le hace para que la cabeza se oculte. Pero como le dimos la restricción de que esa cara fuera coincidente con esta, veamos si se puede dejar hasta que quede oculta. A ver, tendría que... A ver, tengo que ubicar este tornillo. Entonces, para editarlo, tengo que ubicar el tornillo, más, la restricción. Perdón, ahí. Esta restricción, suprimirla. Ahí quedó libre. Y debería volver a restringir. Pero esta vez decir que... Esta cara... Decir que... ¿Por qué no me la tomo? Será, ahí está. Es decir que... Esa cara... Sea coincidente con... Con... Esa cara. Antes lo habíamos dicho con esa. Pero la conecta... Y... Insertar... Aplicar... A ver, veamos cómo quedó. Sí, queda bien. Y se inserta bien. Entonces... Vamos a modificar ese igual. Que está debajo. Este. Vamos a eliminar también. Esa restricción de insertar. Suprimir. Retiramos la pieza. Volvemos a restringir. Giramos un poco. Seleccionamos la cara. Esa cara. Hay que seleccionar bien. Y esa cara va a coincidir con... Esa cara. Luego, insertar. Aplicar. Y entonces... Ahí tenemos dos. Dos. Lo giro. Ahí aparece el otro. Entonces... Este. Que viene siendo este. Eliminamos. La restricción. Saco el turnillo. Saco el turnillo. Lo saco así. Giro. Ahí. Restringir. Vamos a restringir. Esa cara. Esa cara. Con... Esa. Y lo insertamos. Aplicar. Vemos como va quedando. Perfecto. Y ahora solamente faltaría. Y ahora solamente faltaría un tornillo por... Entonces... Cancelar. Selecciono el tornillo. Ese es el que está aquí. Elimino la coincidencia. Lo saco. El restringir. Esa cara. Esa cara. Y esa. Aplicar. Listo. Ahí sí. Ya. Está bien montado ese tornillo. Y ya. Aquí el contacto de los rodamientos es el correcto. Muy bien. El eje igual está bien montado. El rodamiento hace contacto con el eje. Medios separadores. Está todo ok. Ya. Así le venía a quedar. Su tarea finalizada. Por algún motivo no cortó la tuerca ni la arandela. No sé por qué. Si hasta acá al fondo cortó la pieza. O sea el soporte. Ya. Esto debería de entregar al final de la tarea 1. Recuerden que las fechas están dadas en módulo. Cumplan con los plazos. Ya. Y la. Hicimos todo el montaje. Tenemos todas las piezas guardadas en una carpeta. El ensamblaje. Perdón. No montaje. El ensamblaje. Lo pongo guardar. Y va a quedar guardado así. Esto está en documentos creo. Inventor. Aquí está mi carpeta. Y aquí tengo conjunto tensor polea. Pero no tengo guardado el ensamblaje. Tengo que guardarlo aquí. En la misma carpeta. Entonces. Le pongo. Archivo. Guardar como. Guardar como. Y busco. Conjunto tensor polea. Y aquí. En esta carpeta. Conjunto tensor polea. La misma. Que está dentro. En esta carpeta. Miren. Si yo me voy ahí. En la misma. Mecanismo vía la manivela. Entonces. En esta carpeta. Voy a guardar el ensamblaje. Tensor polea. Guardar. Ya. Entonces. Ahí se guardó el ensamblaje. Y luego. Esta. Carpeta. La tengo que comprimir. Para poder subirla a Moodle. Botón derecho. Y. Aquí. Pongo. Agregar. Agregar archivo. Pongo el nombre. Conjunto tensor polea. Y el nombre suyo. Guión bajo. No sé. Daniel. Rabanal. Y le pongo. OK. Y esta carpeta. Está comprimida. Con ese cierre. Que se ve ahí. No sé si se alcanza a ver. Esta carpeta. Es la que ustedes tienen que. Subir a Moodle. Con ese cierre. Porque Moodle. Solamente le va a dejar subir. Un archivo. Si ustedes. Intentan subir esta carpeta. Que no está comprimida. Que es la misma que acá. Está abajo. Aquí abajo. Esta es la misma que esta. Pero esta está sin comprimir. No me va a llegar. No voy a poder revisar sus tareas. ¿Ya? Entonces. Cuando tengan todas las piezas. Y tengan el ensamblaje. En la misma carpeta. Tienen que comprimir. Y subir esto a Moodle. ¿Ya? Solo de esa forma. Yo puedo revisar sus tareas. De ninguna otra forma. Tienen que ir. Como les dije. Las seis piezas. Más el ensamblaje. En una carpeta. Comprimida. Así. ¿Ya? Esos jóvenes. Hagan la tarea. En las clases. Vamos a seguir aclarando las dudas. Y espero. Puedan realizarlo todo. Sin problema. Después de todas estas explicaciones. Y los videos. Realizados. Eso. Asisten a clases. Y aclaren sus dudas.